Música Que tiembre el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las copas, marchando en reforma, por todas las morras, peleando en sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya nada me calla, ya todo es hora, si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por su puerta Y soy esta que te hará pagar las cuentas Y retieble en su centro la tierra Al soror rugir del amor Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Justicia, justicia, justicia ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Aquilarres! ¡Burgueras! ¡Feministas! ¡Abanderas! ¡Feministas! ¡Abanderas! 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 ¡Far! ¡Abanderas! ¡Fuera! ¡Abanderas! ¡ when you die! Enero, la piel miradito, vivas nos queremos. Enero, color de mi leva, mi alma es purga. Celitas de brujas que van renaciendo, empoderadas por la igualdad. De moren y guerra nos vamos tremendo, las calles son las raro, no cansan más. Celitas de brujas que van renaciendo, las calles son las raro, no cansan más. Esta es la libertad. Vamos, desabando febrero, la piel miradito, vivas nos queremos. Enero, color de mi leva, mi alma es purga. Celitas de brujas que van renaciendo, empoderadas por la igualdad. De moren y guerra nos vamos tremendo, las calles son las raro, no cansan más. Celitas de brujas que van renaciendo, las calles son las raro, no cansan más. Celitas de brujas que van renaciendo, las calles son las raro, no cansan más. ¡Vamos, desabando febrero! ¡Vamos, desabando febrero, vivas nos queremos! Te lleno, por lo de mi leva, mi alma es lula De rica de brujas que van renaciendo en correrá Con el volante que no le diría la vamos perdiendo las frases Sorpresa no nos va a tratar, la rica y la mujer Pero que se vea hoy en esta rumba, esta es la libertad ¡Vale! Arriba, papato, y mas a la cadena carajo ¡Venga! Mi amor, el mambo febrero, la presida de mi hijo Viva, no queremos, el negro, por lo de mi leva Mi alma es pura ¡Oh! En esta lengua se va renajando Y poderá con agua Que no es tierra Vamos cerrando las calles ¡Torraza! ¡No lo canta! La vista y la muda Que no se entera Baila en esta rumba Esta es la libertad ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Al tanto! ¡Y rompa la cadera, carajo! ¡La pez! ¡La pez! ¡La pez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pederos! ¡La que miradito! ¡Viva la queremos! ¡Venero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y a ti! ¡Se despide! ¡Burla Stars faire andhonra! ¡Te vínimos para incomodar! ¡Gracias! Me alegro de recre exterra de tu mirada weinace la hermandad de nuestra unión de gerade con la taza de para foods ¡Vale! 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 ¡Esa! Engranajes de ruido y agua hacen mover las alas de este pájaro. Máquina de viento y lluvia. Carcasa de piel, pluma y cartón. Sin voz, el sol está ahí, pero no en tibia. La música es tanto más planetaria que su pecho mudo. ¿Qué cosas harán mover su canto? La gracia de su danza con otra piel. El eco de otro canto en sus pliegues pareciera. Un pulso mecánico lo flota en el aire. Biología extraña, ingeniería curiosa. ¿Qué cosa oxidará la luz que come? No tener dónde ni con quién. No saber si cantar para morder o para creer. Sin un eco que abra, la voz está en el cuerpo. La máquina en otro lado. Quiero decir y no digo y estoy sin decir diciendo. Quiero y no quiero querer y estoy sin querer queriendo. Tengo un dolor, no sé dónde he nacido y de no sé qué. Sanaré, yo no sé cuándo si me cura y piense. Sanaré, yo no sé cuándo si me cura y piense. Con los ojos te digo lo que no digo. Cada vez que me miras y yo te miro. Como no, como no sea yo, te miro y callo. Como no, como no sea yo, te miro y callo. Seguimos disfrutando la música, la poesía y el baile en esta nueva edición del Trabún. Llega a esta edición la presentación de María Laura Ole. María Laura debuta en el escenario del Trabún. María Laura es música, cantante, docente y hacedora de cultura. Ella es oriunda del litoral argentino, influenciada en su música, en su vida artística, por otras grandes figuras tales como Jorge Fandermole, Fernando Cabrera, Edu Pitufo Lombardo, Jesús Fernández, entre otros. Y destacamos que María Laura Ole es directora de la murga feminista La Minuta, entre varias actividades musicales que lleva adelante. Con ustedes entonces, María Laura Ole. María Laura Ole. ¿Qué pasa mi Guadalupe? No sé que la noche sigue larga, sin un llanto que desvele, tranquila hasta la mañana. El pasto sigue muy verde, nadie lo pisa y destroza, ni los cascarudos corren, si no hay nadie que los coma. Que pase mi Ramoncito, no hay ningún florero roto, no hay peligros escondidos rondando por los rincones. Hay un terremoto inmóvil, durmiendo muy dentro mío, buscando una rajadura para correr hasta el río. ¡No! 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 Llorar, eso no quiero y espero No, llorar, eso no quiero No, llorar, eso no quiero y espero No ¿Qué pasa mi Guadalupe? Ramoncito no contesta Y la estresita del mar Brilla bajo el agua negra No, llorar, eso no quiero y espero No, llorar, eso no quiero No, llorar, eso no quiero y espero No, llorar, eso no quiero y espero No, espero a mi Guadalupe que me regale su cinta Con mi soñado viajero Alma tranquila, cortos enojos Sonrisas francas, largos momentos silenciosos Cielos repletos de nubes blancas Tardes de mate hasta lavarse Pero aún sin palabras Alma tranquila, alma serena Ay, 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 ay Como un remanso en la tormenta Como el abrazo tan caluroso Te honquita apenas Llenas Llena de oírte, alma serena Cuando la noche traiga el fantasma de la tristeza Alma tranquila, alma serena Alma tranquila, alma serena Y un corazón tan grande siempre a la espera Y un corazón tan frágil siempre a la espera Alma tranquila, alma serena Alma tranquila, alma serena Buena Bueno, muchísimas gracias Eh, qué presión, qué presión, este mundo trabún grabación Y nos vamos con una canción que no es de nuestra región, pero que sí fue adaptada y hermosamente interpretada por un cantor y guitarrero de los nuestros, así que para llevarte a vivir. De todos dichos sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado, con un librito guardado, para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna, de jugar una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolito verde, por si de noche te pierdes, y la luna te abandona. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro. De todo lo que deseo, no doy beso por perdido, pa' que me vuelva a morder, con la locura de ayer, tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva, para rodar por la hierba, cuando te vengas conmigo. El sur que te prometí, tiene al sur otra frontera, las cuerdas de mi labud, siguen buscando la luz, más allá de la quimera. Tengo una playa desierta, y una caleta en la puerta, para subirme a tu vera. Tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo la rosa de oriente, tengo la rosa de oriente, el oro del sol naciente, y lo que quieras pedir. Tengo el mapa del tesoro, tengo el palacio del moro. Para llevarte a vivir. Para llevarte a vivir. Muchas gracias. Hasta acá, la 37ª edición de este Traun 2020, Traun, encuentro de los pueblos, desde esta parte del territorio ancestral mapuche, cultura popular, encuentro, música, danza, arte, en su diversidad, cultura de la resistencia de los pueblos, para el Walmapu y para el mundo. Desde acá, deseamos que estén muy bien, todas aquellas personas que disfrutaron, se sumaron y compartieron este Traun virtual. Gran trabajo de la comisión del Traun 2020, junto a los compañeros del Tábano Digital. Que lo hayan disfrutado, peuca y al. Que lo hayan disfrutado, peuca y al. Que lo hayan disfrutado, peca y al. Que lo hayan disfrutado, peca y al. Gracias por ver el video.